Hola amigos y suscriptores de Youtube, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de Dazdas14 Ya estoy de nuevo aquí en Youtube después de un largo tiempo sin hacer videotutoriales ni subir cosillas Pero me apetece otra vez estar aquí en Youtube, ya vuelvo a tener tiempo libre Y la verdad es que me gustaba bastante lo Youtube y quiero recuperar otra vez lo que estaba haciendo con vosotros De subir programitas y tal Hoy no os traigo ningún programa, sino es una página así para empezar tranquilamente Deciros que en el próximo vídeo os voy a subir un programa muy bueno Para bajar todo tipo de música de Youtube y vídeos Super fácil Todo tipo de sonidos, pues vamos, todo tipo de canciones que oigas en cualquier página Las puedes bajar Me he quedado alucinado con el programa porque es un programa muy bueno Y la verdad es que es super sencillo Grabas música, grabas vídeo, grabas radio Tiene para descargar música, es impresionante el programa Os digo que para el próximo vídeo estéis atentos porque es un programón Y bueno, hoy os traigo una página para ganar algo de dinero Se llama suma clics, os dejaré el link de la página debajo para que os registréis con mi link de referido Para que me ayudéis un poco también a mí a progresar la página Deciros que yo no creo mucho en estas páginas Pero la verdad es que cuando veo una que realmente paga y realmente funciona La subo Y esta la he visto porque la tiene un amigo mío y en poco tiempo está ganando bastante dinero Esta página simplemente te envía Te envía emails, publicitarios A tu correo De suma clics, aquí le vemos Y solo tienes, a veces no sale la imagen porque no tienes agregado a la página Al contacto de suma clics Das a agregar contacto y ya siempre te carga la página Pinchas en la página Y una vez que carga Ya te ha ingresado los puntos a la página Es una página que va por puntos 10.000 puntos son 10 euros Para registraros en la página Dais a sumarte gratuitamente Ponéis lo típico El nombre y todo eso La página no va con alert pay, no tienes que crear nada bancario ni nada Simplemente cuando a la hora de cobrar Pones tu cuenta bancaria Eso solo es para españoles, la cuenta bancaria Es una página que funciona para todo el mundo Pero en España solo tenemos que poner la cuenta bancaria Para gente de fuera de España Lo que te hacen es a la hora de cobrar, de solicitar el pago Te envían un cheque a tu domicilio Y tú allí ya lo cobras en tu banco Vemos aquí lo que pone, últimos pagos Lo que ha estado cobrando la gente Y los últimos usuarios Usuarios registrados Aquí vemos de gente de Venezuela Digo de Buenos Aires Y bueno Para registrarse ya os lo digo Yo ya estoy registrado Una vez que eso Os metéis en la página Y la página pues funciona como os he dicho Se envían mensajes al correo Diariamente Hoy me han enviado Uy no se cuantos me han enviado Hoy me han enviado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Si tienes Cuanto más tienes el mes ya abierto Más te envían mensajes Hoy me han enviado seis Le abres Pinchas el anuncio Y cierras Simplemente Y va por puntos Y luego vas aquí a mis ganancias Y aquí en mis ganancias Lo veis Llevo cien puntos Porque acabo de empezar Porque he visto como un amigo mío Estaba ganando dinero Y he dicho No voy a ser tonto Y vamos a empezar también a ganar dinero Y he visto cheques de pago Y no tarda nada en pagar Tarda unos diez días Creo así Y bueno aquí más que podemos ver Bueno aquí tenéis todo Si dais a suma dinero Te viene todo Las preguntas frecuentes De como sumo Cuanto sumo Me sumo Preguntas frecuentes Vamos a ver cuanto sumo Lo que tenéis que hacer Carlos yo os he dicho que os registré Yo soy este Y que os registréis con mi link Porque esta página de lo que se trata es De estar todos en cadena Todos en cadena Tú cuando te registres El que esté viendo el vídeo Intenta pues que la gente Tus amigos que conozcas Que le gusten Estos Estas cosas Que se registren con tu Con tu link Para estar todos unidos Para estar todos unidos Porque así Porque en eso se basa esta página Y por eso ha estado funcionando Tanto tiempo Su antecesora Es fácil Que ha estado trabajando Diez años Y pagando Porque esta página viene de otra Que se llamaba Es fácil También de aquí de España Y bueno Mil puntos son Un euro Yo he empezado antes de ayer Y llevo 100 Y no tengo a nadie metido Es decir Que si te lo curras Si trabajas sobre ello Puedes ganar bastante Y nada más No tiene nada más la página Aquí como te digo Yo lo tengo puesto Porque soy español Por transferencia bancaria Que me ingresen el dinero Aquí te pone Que pongas la cuenta bancaria De momento no lo tengo puesto Pero si tú eres de otro país Te lo envían a tu calle Y todo eso Yo os lo digo No creo mucho En estas páginas Porque ya sabemos Que hay muchas Que son un team Un fraude Pero esta Os doy mi palabra De que De que funciona Funciona Y los números Me avalan De la gente Que está cobrando dinero De esta página Y sobre todo Pues cuando ves A un amigo tuyo Que está ganando dinero Que lleva como Dos meses en la página Y se le ha estado currando Que tiene muchos amigos Que tiene un curso de informática Y todos están ahí En el curso de informática Trabajando en la página Leyendo los emails Pinchando sobre ellos Y está ganando Unos 300 400 euros al mes Y no es un pegote Es realmente la verdad O sea que Espero que os registréis En la página Y que estéis Atentos A mi canal Porque voy a empezar Otra vez fuerte Con vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Que os suscribáis A la página Que os voy a dejar En la descripción del vídeo Y que os suscribáis A mi canal Y que empecéis a ver De nuevo mis vídeos Que sigo aquí Muchas gracias por todo Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!